gota de fe y esperanza para hoy lunes 7 de marzo del año 2016 hasta las piedras gritarán del evangelio según san lucas capítulo 19 versos 39 y 40 algunos de los fariseos que estaban ante la gente le reclamaron a jesús maestro reprende a tus discípulos pero él respondió les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras palabra de dios en la parte del camino a la cruz del calvario se llevó hasta jerusalén no hubo sólo muchos que cantaban entusiasmados también hubo muchos que estaban en contra de jesús muchos que querían que la gente no hablara de las maravillas que jesús hacía los fariseos se deben haber sentido amenazados muchas personas personas que ellos mismos conocían seguían a jesús quien con buenas razones los criticaba es interesante que los fariseos pensaran que jesús podía hacer callar a los que cantaban y quizás lo podía haber hecho lo que sabemos con toda seguridad es que si hubiera querido jesús podría haber hecho gritar a las piedras aparentemente los fariseos no tenían ninguna duda al respecto a menudo la naturaleza parecía unirse a los gritos de alegría de los muchos que se alegraban en su salvador o sea en jesús al ir acercándose a jerusalén jesús se conmueve por lo que esa ciudad significaba para él y por lo que sabe que él espera jesús ama jerusalén pero sabe que no va a existir para siempre esas piedras que tantos admiran no van a permanecer donde están ellas también van a gritar que sus ciudadanos no están dispuestos a reconocer que dios está vivo y presente qué glorioso es cuando las mismísimas piedras reconocen con nosotros el tiempo del señor y se unen a nuestros cantos de alabanza qué difícil sería si esas piedras hablarán de nuestro fracaso en honrar y reconocer el tiempo de nuestro salvador hermanos lo único que es eterno es dios por eso en este lunes cuarto lunes de la cuarta semana de cuaresma de cuaresma nos sometemos a dios a su voluntad sabiendo que es eterno y que gracias a su eternidad nosotros también seremos eternos en su presencia amén oremos señor te pedimos que nosotros no no callemos no callemos no callemos no callemos el amor que sentimos de ti no callemos los milagros que tú haces en nosotros no callemos de con los demás compartir las maravillas que haces en nosotros y en los nuestros dame la valentía de gritar en voz alta que tú eres un dios bueno hoy y siempre y que siempre lo serás por jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios hermanos que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes y durante todo esta semana este mes y todas nuestras vidas amén